Esta canción yo canto, la canto per la mía bambina Porque el tiempo ha volado via, no me acordaba que era grande ormai Oggi tú eres diventada donna, te estás esposada, te estás enamorada Y papá en aquella chiesa, emocionado y feliz Y feliz porque la suorosella, él ve la esposa Y feliz por esto canta, canta por ti Música Música Oggi tú eres diventada donna, te estás esposada, te estás enamorada Y papá en aquella chiesa, emocionado y feliz Y feliz porque la suorosella, él ve la esposa Y feliz por esto canta, canta por ti Música Y feliz por esto canta, canta por ti 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 Y feliz por esto canta, canta por ti